Y ríe a la vida, y ríe a la vida, y ríe a la vida. Bienvenidos sean todos a nuestro concierto dedicado a Nuestra Señora de Coromoto y San Dieguito. Es una ofrenda musical que los apostolados de música queremos presentarles a ti, que nos estás viendo por las redes y, por supuesto, para darle gloria a Dios en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Pidiendo en esta oportunidad, muy especialmente por nuestra patria Venezuela, para que todos los venezolanos podamos, de alguna u otra forma, encontrarnos con Dios y que la Virgen Santísima interceda por cada uno de nosotros, sobre todo en este momento que estamos en pandemia. Agradecemos de verdad su participación y que de una u otra forma puedan también colaborar para que el templo de nuestra parroquia San Diego de Alcalá y la Candelaria pueda adquirir los equipos necesarios que necesitamos para que sigamos evangelizando, sigamos en una iglesia en salida y, no más nada que decir, vamos a comenzar con este maravilloso concierto. Muy buenas tardes, queridos fieles de nuestra amadísima parroquia San Diego de Alcalá y Candelaria. Con gran honor, con grande alegría, les saludo en esta tarde para invitarlos al concierto en honor a la Santísima Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela y de nuestro patrono de los agricultores del Valle de San Diego, como lo es San Dieguito. De alegría y gozo, porque nuestra vida de fe, esperanza y amor, cada día tiene que ir creciendo. Y nada mejor que alabar al Señor a través de la música. La música para nosotros tiene que ser ese vehículo fundamental en las acciones litúrgicas, pero también para alabar, agradecer a aquellos que en nuestra vida de fe forman parte primordial e importante, como son la Santísima Virgen y nuestro patrono. Agradezco la participación de cada una de las personas que en esta tarde participan de este hermoso concierto. Agradezco a los organizadores, agradezco a la Alcaldía de San Diego, que con mucha generosidad ha hecho posible esta grabación. A todos ustedes, queridos fieles, sea del agrado las melodías que van a escuchar para fortalecernos en nuestra vida de fe, esperanza y amor, en la Santísima Virgen, en San Dieguito, y que cada día también nos animemos para experimentar la presencia amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Que sea de provecho, que sea de agrado, y con la bendición de Dios y de la Santísima Virgen, me hago partícipe de estar presente también en cada uno de sus hogares, con la bendición que voy a impartir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve a un hora jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cultivas tú el corazón de cada venezolano. Olores de nieve en los Andes, olores de azul en el mar, todo me dice un cantar para arrimar tus bondades en los prieges tricolores. Olores de la bandera señala, guarda Venezuela entera de su Virgen de los amores. Salve a un hora jubilosa de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cultivas tú el corazón de cada venezolano. En esta oportunidad presento una agrupación, un apostolado musical llamado Las Consagradas. Está conformado por nuestra hermana Yoconda y nuestra hermana Zenaida. El primero de ellos se llama Mi Virgen Coromoto, la música de Juan Vicente Torrealba del tema Rosa Angelina, el arreglo de nuestra hermana Yoconda Blanco. Con respecto a San Dieguito, el tema número dos se titula Canto a San Diego de Alcalá, del autor Noé Cepeda. Vamos entonces a escuchar con mucha atención los que nos tienen preparados como regalo para nuestra Virgen de Coromoto y San Dieguito. Las horquillas son preciosas, mi Virgen, el nardo y la flor de los dos. Las horquillas son preciosas, mi Virgen, el nardo y la flor de los dos. Te comparo con el sol, mi Virgen, cuando el día viene rayando. Te comparo con el sol, mi Virgen, cuando el día viene rayando. Y también cuando la luna, allá le fue en el palmar, de noche se va ocultando. Y también cuando la luna, allá le fue en el palmar, de noche se va ocultando. Si el gran Dios me concediera, mi Virgen, vivir un tiempo remoto. Acompañarte quisiera, acompañarte quisiera, mi Virgen de Coromoto. Acompañarte quisiera, acompañarte quisiera, mi Virgen de Coromoto. Ahora un canto a San Dieguito, porque el 8 de septiembre también se celebra su fiesta. Muy especial, con mucho cariño para San Dieguito. San Diego de Alcalá Te venimos a cantar San Diego de Alcalá Enfrente de tu altar Nos presentamos ante ti, con mucha devoción, para que nos ilumines con tu resplandor San Diego de Alcalá Te venimos a cantar San Diego de Alcalá Enfrente de tu altar Venerado estás, aquí en este lugar Y muy alegres están, tus hijos llenos de humildad Venimos a ofrecerte, este bello cantar Toda nuestra armonía, todo nuestro afán San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá Te venimos a cantar San Diego de Alcalá Enfrente de tu altar Salud te imploramos Para toda la nación Cantando a mil estamos Llenos de paz y amor Bendícenos gran Señor Bendícenos gran Señor Danos tu protección Mira que te lo pedimos De todo corazón San Diego de Alcalá Te venimos a cantar San Diego de Alcalá Enfrente de tu altar San Diego de Alcalá San Diego de Alcalá Te venimos a cantar San Diego de Alcalá Enfrente de tu altar Seguimos compartiendo una vez más Con Ronald Ledesma Que en esta oportunidad Nos va a interpretar un tema Titulado Virgen de Coromoto De Simón Díaz Viene acompañado Por la agrupación Son de Luz Tenemos Acá a Blanca Y a nuestro hermano Adolfo Con ustedes Ronald Ledesma Estoy preparando un viaje Para ir hasta Guanare A visitar a la Virgen Más bonita del paisaje Un indio me abrió el camino Un ángel me lo enseñó Y desde entonces No puedo soportar esta emoción Un indio me abrió el camino Un ángel me lo enseñó Y desde entonces No puedo soportar esta emoción La Virgen de Coromoto La Virgen de Coromoto Es la que yo ando buscando La patrona de nosotros Del pueblo venezolano Que lleguemos a la fuente Que en la fuente está la estrella Que subamos la corriente Para llegar hasta ella Que lleguemos a la fuente Que en la fuente está la estrella Que subamos la corriente Para llegar hasta ella La Virgen de Coromoto Virgencita Virgencita Una mirada te pido La bendición de tus manos Para mi pueblo querido Una sonrisa bonita Espero desde tu hartar Y mi patria estará siempre Llena de felicidad Una sonrisa bonita Espero desde tu hartar Y mi patria estará siempre Llena de felicidad Y con ustedes Una agrupación apostolado musical Para seguir Con la ofrenda A nuestra señora de Coromoto Y San Dieguito Este apostolado Está conformado Por mi esposa Emilia Por mis hijos Ariagni Y Steven Por nuestro hermano Gabriel Y mi persona Franklin González Y hoy tenemos Una invitada Muy especial Una niña muy hermosa Ella se llama Alexandra Y sin más que decir Sigamos con nuestra ofrenda Los cohetes están sonando Anunciando a sus fieles que ya La sembrada de los frutos Por San Dieguito rogar Por este bello valle Muy fértil Con paisajes de una ciudad Una peculiar Una peculiar devoción De San Dieguito Para que la lluvia mejore La producción de la siembra Patrono de agricultores Devoción que no se deja Cada 8 de septiembre Damos gracias por tu honor Cada 8 de septiembre Damos gracias por tu honor Y ahora en nuestros corazones Recordamos cuando aquel día Se construyó Una imagen que da presencia De su vida Se construyó Una imagen que da presencia De su vida Ruega por nosotros mi negrito Santo milagroso y protector Porque la cosecha le prefiere Alguien como tu cuidador Ruega por nosotros mi negrito Santo milagroso y protector Porque la cosecha le prefiere Alguien como tu Bendice nuestra cosecha En los valles de San Diego Bendice nuestra cosecha En los valles de San Diego Y bendice a las familias Que te ruegan y te aclaman Y bendice a las familias Que te ruegan y te aclaman Y te acompañaremos Para darte las gracias porque durante dos siglos Siempre nos acompañas y te acompañaremos Para darte las gracias porque durante dos siglos Siempre nos acompañas Tu vida por Sevilla, muy humilde, muy paciente Trabajaste de portero, fuiste todo un valiente Misericordioso fuiste, y a la vez sufra y le alegre Con tus manos milagrosas y tu actitud y dirigente Socorriste al angustiado, al enfermo e indigente Eres San Diego de Alcalá y tu pueblo tu oferente Apareciste en los llanos de esta tierra Como aurora de la redención Y al indio le abriste el camino de la vida La esperanza de la salvación Eres madre de una patria que hoy espera Que confía en tu protección De tu mano caminamos en la paz y la alegría Madre mía, esta es tu canción Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Tú eres el alba que anuncia La luz de un nuevo sol Virgen de Coromoto Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Nos consagramos, oh madre, a tu corazón Tú nos brindas la ternura en la mirada Nos alumbras con los rayos de tu luz Y en tus labios la sonrisa de una madre Que nos ama y en los brazos a tu hijo Jesús Como ayer hoy nos guías el camino Nos ayudas con tu bendición A vivir en la paz y a trabajar siempre unidos Y a ser una gran nación Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Tú eres el alba que anuncia La luz de un nuevo sol Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Nos consagramos, oh madre, a tu corazón Seguimos con nuestro concierto dedicado a Nuestra Señora de Coromoto y San Diego En esta oportunidad les presento a la acompación apostolado musical Rodi Bres Servidores de la Palabra, Servidores de Dios Está conformado por Francisco y por Ingrid Y en este momento viene acompañado en la caja por Steve Por amor a nuestra mamá de la pared Por amor a nuestra mamá de la pared En este Coromoto Hoy me llamo de moto En mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz Por amor a nuestra mamá de la pared La Virgen de Coromoto Como soy, me llamo de moto Ven en mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz Patrona de Guatene La Virgen de Coromoto Patrona de Venezuela Es la diva de Guatene Por amor a nuestra madre Por amor a nuestra madre La Virgen de Coromoto Como soy, me llamo de moto Ven en mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz Por amor a nuestra madre La Virgen de Coromoto No soy, me llamo de moto Ven en mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz Para el Guatene La Virgen de Coromoto La Virgen de Coromoto La Virgen de Coromoto La Virgen de Coromoto Un niño privilegiado Por decisión del favor Su nombre me dio regalo El primero que la vio Un niño privilegiado Por decisión del favor Por amor a nuestra madre La Virgen de Coromoto Como soy, me llamo de moto Ven en mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz Para el Guatene Por amor a nuestra madre La Virgen de Coromoto Como soy, me llamo de moto Ven en mi cuenta guardaré Visitaré su santuario Y con fe de pie Que devuelva Venezuela la paz La gente de Venezuela debe ser mi orgullosa de que nuestra madre hermosa nos ampare y nos proteja. Por favor a nuestra madre la vive en mi corromoto, como soy de día remoto, me dirijo ya para la pared. Por favor a nuestra madre la vive en mi corromoto, como soy de día remoto, me dirijo ya para la pared. Por favor a nuestra madre la vive en mi corromoto, me dirijo ya para la pared. Por favor a nuestra madre la vive en mi corromoto, me dirijo ya para la pared. Por favor a nuestra madre la vive en mi corromoto, como soy de día remoto, me dirijo ya para la pared. Le pedimos a Dios Todopoderoso y a la Virgen de Corromoto que interceda por nosotros en este momento histórico que estamos viviendo en Venezuela, ocasionado por la pandemia del COVID. Vamos a pedirle también a San Dieguito para que cuide nuestras tierras, para que cuide a los agricultores y los haga muy prósperos. En esta oportunidad voy a presentar a la agrupación apostolado musical de nuestra parroquia Son de Luz, conformado por Blanca Adolfo y nuestra hermana Juliet. Bien, ellos nos van a interpretar un tema titulado Fuente de la Corromoto de Rafael Milano y Valentín Caruzzi. Con ustedes, Son de Luz. Fuente de la Corromoto, Fuente de la Virgen Buena, quebrada de los milagros, de los milagros donde se lavan las penas. Te vi un día de primavera, de primavera en la fuente rumorosa, mariposa volantela, ay, volantela, mariposa misteriosa. ¿De dónde vienes tan linda, ay, tan linda, quisiera saber de tu orija? ¿Por qué tan solo apareces, ay, apareces en la fuente de la Virgen? Es una fecha gloriosa, oye, gloriosa en el mundo consagrada, que llevan las mariposas, las mariposas en sus álitas grabadas. En tus alas para siempre, ay, para siempre grabar una perfección. Fue la mano de la Virgen, ay, de la Virgen, dime la de mariposa, la que grabo en tus álitas, en tus álitas la fecha maravillosa. No tengo quien me consuele, mi mariposita y mi angustia cerrada, porque cuando el alma duele, el alma duele, hay una pena que mata. Bendita fuente sonora, fuente sonora, fuente de agua milagrosa, fuente de nuestra señora, nuestra señora, fuente de las mariposas. Y al término de este concierto, los invitamos a todos ustedes que nos ven a través de las redes para nuestro próximo concierto. Estén muy atentos por el Instagram, por YouTube, de Pastoral Musical de nuestra parroquia, San Diego de Alcalá y La Candelaria. Agradecido por habernos escuchado, agradecido por estar en oración junto con nosotros, por vivir la fe una vez más para que nuestra patria Venezuela pueda seguir adelante. Y le pedimos a la Virgen de Coromoto y le pedimos a San Dieguito que nos ayude entonces y que interceda por cada uno de nosotros para que podamos vivir con Dios y que nuestro corazón encuentre descanso solamente en Él. Dios los bendiga. Salve a un hora luminosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus historias gloriosas. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva, bien, amor. Cultivas tú el corazón de cada venezolano. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva, bien, amor. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva, bien, amor. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva, bien, amor. Salve, Virgen de los llanos, siempre viva, bien, amor. Gracias.